Ha habido un paso importante en el transcurso de esta semana que fue la realización de la Audiencia Pública Ambiental. Esta audiencia es como parte de todo un trámite, de todo un proceso que se viene desarrollando y que en este caso tenía que ver con Córdoba Ambiente. En el transcurso de los últimos días del mes de diciembre se nos fijó para el 7 de febrero la realización de esta Audiencia Pública Ambiental, que consiste en definitiva en la oportunidad que tiene cualquier ciudadano, cualquier entidad, de formular observaciones o objeciones a una erradicación, en este caso aprobación de un parque industrial. En este sentido se hicieron las publicaciones en los boletinos oficiales, en diarios locales y provinciales. Hubo algunas consultas en la ciudad de Córdoba con respecto al expediente que se estaba tramitando, pero en definitiva en la Audiencia Pública efectuada con la presidencia de los responsables de Córdoba Ambiente, que se hizo el día 7, no hubo ni objeciones ni observaciones al parque industrial, con lo cual ya entendemos que de esa manera ya estaría dado el último paso como para que Córdoba nos dé la certificación de parque industrial que es de carácter provisorio. Digo que es de carácter provisorio porque en definitivo lo da la provincia. La Nación. Perdón, la Nación. Y eso ya es otra etapa posterior que generalmente eso se da luego en el tiempo. Nosotros ya con el hecho de tener la certificación provisoria de parte de la provincia ya estamos obteniendo una calificación para esos lotes que es muy importante a la hora de desear vender o emprender ya proyectos. ¿Están los interesados que generen los primeros movimientos? Hay interesados. Nosotros entendemos que va a haber distintas razones para que se venda, entre otras porque no va a ser el precio del mercado, de los metros cuadrados de terreno. O sea, este loteo va a tener algún precio con beneficios en cuanto a que el precio está subsidio en alguna medida por un aporte que efectuó en su momento la provincia y que es lo que nos permitió a nosotros erogar buena parte o la mayoría de lo que fue el costo de esos terrenos. Ahora hay que hacer la infraestructura, que estamos empezando a hacer eso. ¿Qué creen? Yo sé que es en el terreno de la especulación, pero ¿qué puede ocurrir? Empresas que ya están en el ejido urbano que se radiquen ahora en el nuevo parque porque no tenían otro lugar o que haya nuevas empresas y industrias que quieran venir a la ciudad. Nosotros creemos que va a haber tres fuentes de compradores, digamos. Una de gente que no tiene terrenos en otros puntos de la ciudad, no hay muchos terrenos industriales disponibles. Otros van a ser de actividades industriales ya existentes que están en otras zonas de la ciudad, por ejemplo, zonas residenciales y que, bueno, aspiran a poder instalarse en este sector, con lo cual allí creemos que vamos a tener varios compradores, por lo menos en una primera instancia. Y el tercer punto que nos parece quizás el más importante para la ciudad es el hecho de que pueda haber interesados en instalar nuevas industrias, que eso es uno de los aspectos que nosotros tenemos que tener el cuidado de resguardar lotes como para que Río Cuarto tenga la posibilidad de tener siempre algún banco de terrenos para fines industriales disponible.